Puedo llegar hasta aquí, no ir más, puedo esperar que otra vida nos vuelva a encontrar Te fuiste sin mirar atrás, sin ver lo que viene de un soplo nomás Dejaste un vacío letal, tu recuerdo perebre me viene a aplastar Puedo rendirme y callar, dejar de luchar, morir en silencio Puedo renunciar a soñar, vivir lo que queda, esperar al final Pero lo que queda de aliento, me invita a seguir, a salir y gritar El tiempo ha de sanar, la fuerte tempestad que dejaste al marchar Tiempo, dame solo tiempo Tiempo, aceptarlo llegará Tiempo, dame solo tiempo Para reír y levantar Tiempo, dame solo tiempo Para salir a ganar Tiempo, dame solo tiempo También volveré a naufragar No entiendo, como pasó Ay, 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 ay ahí… Ay, 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 ay la, ay la, ay, ay… No entiendo cómo pasó, no sé muy bien todo lo que fallé Lo siento, me lo advertí, me preocupé, no fue suficiente Te fuiste sin mirar atrás, sin ver lo que viene de un sopló nomás Dejaste un vacío letal, tu recuerdo perenne me viene a aplastar Tiempo, dame solo tiempo, aceptarlo llegará Tiempo, dame solo tiempo, para reír y levantar Tiempo, dame solo tiempo, para salir a ganar Tiempo, dame solo tiempo, también volveré a naufragar Tiempo, dame solo tiempo, para salir a ganar Gracias.